El incomparable marco del Castillo San José en Arrecife acogía en la mañana de este lunes una nueva jornada organizada por el Grupo Lanzarón Medios y la Gaveta Económica, con el patrocinio de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y también el Círculo de Empresarios de la Isla. Como viene siendo habitual, el invitado principal es toda una referencia a nivel nacional. De hecho, Juan María Nin Génova llegaba avalado por su dilatada carrera profesional en finanzas, sobre todo en la banca, y que la ha llevado al prestigioso puesto de presidente del Círculo de Empresarios. Junto a Nin Génova participaron en una mesa redonda Juan Ramírez, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, José Valle, presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote y Manuel del Castillo, director general de Caja 7. La grosura del evento corrió a cargo de Gustavo González, viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Nin Génova hizo honor al nombre de las jornadas y ofreció sus claves de la economía. Pues la síntesis de la economía, que es una pregunta muy amplia, es, uno, entender que la economía es cíclica, es decir, no es un tiro tenso y, por lo tanto, por su propia naturaleza, la sociedad económicamente y derivado de ello socialmente, pues crece más, crece menos o incluso, si se hace mal, pues decrece. En estos momentos, ¿cuál es la clave? La clave más importante de la economía es que el mundo crece al 3,5, Europa está creciendo al 1 y, por lo tanto, como europeos que somos, estamos en una zona de peligro, porque proyectando al futuro un crecimiento de Estados Unidos, de China, de India, de Indonesia, que da esa media del 3,5 y ellos crecen más del 3,5, significa que vamos a ir quedando atrás. Atrás económicamente tiene consecuencias, consecuencias políticas, consecuencias sociales y también consecuencias económicas. Destacar que Juan María Min acudía este lunes a la entrevista del Día de la Ciudad de Televisión, por lo que todos los interesados en conocer un poco más a uno de los principales gurús de la economía española lo podrán ver en el primer pase a las 5 y media de la tarde y en las dos siguientes redifusiones a las 7 y media de la tarde y 10 y media de la noche.